¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Bienvenidos a nuestro primer sorteo del día de hoy, domingo 31 de diciembre del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter. Y nuevamente te llevamos la alegría, la diversión, a pocas horas de que termine nuestro año 2023 en compañía de Madeline. Buenos días Charlyn, buenos días a todo este pueblo catracho que nos sintoniza en este momento en nuestro último sorteo, bueno, finalizando este presente año. También agradecemos la compañía de nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad a nuestros sorteos. Y ahora sí, jugadores, es momento de comenzar la diversión con nuestro nuevo juego, Juga 3. Recorda que con Juga 3 ganas mucho más. Y con una mínima inversión de 5 lempiras puedes llegar a ganar hasta 3,000 lempiras eligiendo tu número favorito del triple cero al 999 y optando por tu jugada, ya sea de Mixia 3, Ordena 3. Ahora sí, el momento que todos esperan el número ganador y ese primer dígito afortunado es el 4, segundo dígito ganador, el 2, tercer y último dígito suerte. El 9, número ganador en Juga 3, es el 429. Felicidades. Ahora es momento de conocer los dos afortunados números ganadores en premia 12. Espero tengas tu guía catracha en mano porque vamos a conocer cuáles son esos dos números. Si su primer número ganador, su primer dígito, suerte. El 9, segundo dígito. Atentos porque este es el 8. Primer número ganador, 98, con su catrachada rosquete. Vamos a conocer cuál va a ser ese segundo número ganador, su primer dígito, el 6. Segundo dígito, atentos porque este es el 5. Segundo número ganador, 65, con su catrachada Perico. Con mucho gusto te repito, los números ganadores en premiados. Posición 1, 98. Posición 2, 65. Felicidades. Ahora ha llegado el momento de pegar y ganar con Pega 3 al otro lado del set junto a Charlin. Gracias, Madeline. Espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus tres números favorecidos para Pega 3 en esta mañana. Tu primer número ganador es, atentos, porque este es el 54. Segundo número favorecido, suerte. 41. Tercer y decisivo número ganador, 26. Con mucho gusto te repito, tus tres números ganadores son 54, 41 y 26. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad en diaria. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes, querido jugador, te comento que este año está a pocas horas de terminar, pero lo que no termina es la diversión con tus juegos favoritos del loto. El día de mañana, 1 de enero, se estarán transmitiendo en la normalidad en nuestros sorteos de las 11 en punto de la mañana, 13 en punto de la tarde y 9 en punto de la noche en los canales habituales. Así que te deseo suerte porque se viene tu primer dígito para diaria y este es el 6. Segundo dígito, atentos. Este es el 7. El número favorecido en esta hermosa mañana es el 67. Con su símbolo de sueños, vaca. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi-X, te deseamos suerte. Porque esta es, atentos. Y la esfera favorecida es 2-X. Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero si sos jugador por más uno, te deseo suerte junto a Madeline. Muchas gracias, Sharlene. Así es, jugadores. Es momento de saber cuál va a ser ese afortunado número ganador en más uno. Les deseo suerte a todos y ese número ganador es, atentos. El 8, los números ganadores en diaria es el 67. Con su símbolo de sueños, vaca. Para Multi-X, 2-X y para más uno, 67 más 8. Felicidades. Espero que tengamos muchos ganadores en el día de hoy, Sharlene. Claro que sí, Madeline. Y antes de despedirnos, te comento que no hubo ganador de Loto Superpremio. Así que nos vamos para este 2024 con 6 jugosos millones de lempiras con su jugada doble. Aún estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta a Loto a nivel nacional. A jugarse dicho con Loto, donde quiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!